En Manhattan, en la ciudad de New York, ubicado en 33 Thomas Street, se encuentra el AT&T L'Onlines Building, el único rascacielos búnker a prueba de explosiones atómicas. El diseño de este majestuoso edificio estuvo a cargo del arquitecto John Carl Warnick y se levanta a 167 metros de altura. Su construcción fue terminada en 1974 y su principal característica es que no posee ventanas. Este rascacielos, que tiene un estilo brutalista, rompe con la estética que impera en New York. Está diseñado para autoabastecerse energéticamente y su estructura a prueba de ataques nucleares alberga en su interior reservas de comida, agua y combustible para sostener alrededor de 1.500 personas por dos semanas. Fue llamado Proyecto X. En su principio, esta gran mole de concreto albergó a AT&T, una de las compañías de telecomunicaciones más importantes de Estados Unidos, pero, aún así, dadas las características de seguridad de este edificio, se llegó a decir que era la base de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, específicamente en el área de ciberseguridad. El complejo fue planeado como un búnker de seguridad. Cada piso tiene casi 6 metros de altura, por lo que el edificio realmente es tan alto como si fuera uno de 40, pero solo tiene 29 pisos. En los pisos 10 y 29 hay una serie de grandes aberturas de ventilación que sobresalen de la estructura. Algo muy curioso de esta construcción es que la estructura no está iluminada exteriormente, por lo que por la noche se convierte en una sombra gigante en el centro de la ciudad. Este edificio rompe con el paisaje de la ciudad de New York. Su diseño imprime un carácter único a esta construcción que ha sido punto de referencia dentro de la ciudad.